El delegado de Morena del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón Guevara, aseguró que las yalichas, haciendo referencia a Las empleadas domésticas, sí funcionan para cuidar niños como una estancia infantil. En entrevista, Ladrón Guevara, dijo que padres de familia pueden optar por yalichas o familiares para que cuiden a niños, ello luego del recorte presupuestal que se realizó A las estancias infantiles, video, pinche india, así le dijo Sergio Goiria yalicha a Paricio, acuérdense que puede ser una estancia O pueden optar por su familiar o una persona así tipo, Alfonso Cuarón, que lo cuidó una muchacha y miren Sacó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las yalichas, sostuvo Sostuvo que la próxima semana se Realizará la entrega de tarjetas a quienes son beneficiarios del programa de estancias infantiles Empezará el tarjeteo pasando el 11 De marzo que concluye la gira de los 100 días ¡Suscríbete al canal!